Fe y Alegría Educomunicación también este mes de marzo, aparte de tener los 69 años de aniversario, estamos en proceso de inscripción. Estamos ahorita haciendo un llamado a todos aquellos jóvenes y adultos mayores de 15 años que por alguna razón no terminaron sus estudios y hoy hay un instituto de Fe y Alegría que les puede dar la oportunidad de culminar su bachillerato. A nivel de técnicos medios tenemos cuatro menciones, la mención de contabilidad, la mención de informática, la mención de servicios de la salud y mantenimiento mecánico. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de marzo. Es un pago único que se hace, no se paga mensualidades. Los requisitos son ser mayores de 15 años, tener sus notas certificadas, su partida de nacimiento, su fotocopia de la cédula. Nosotros en Fe y Alegría Educomunicación tenemos las dos modalidades, a distancia y semipresencial. Las personas que estudian y que no pueden venir todos los sábados a un centro nuestro para ser atendidos también tienen la opción de ser atendidos a distancia, con tutores virtuales, es una atención exclusiva y también tenemos los centros presenciales donde ellos pueden asistir los días sábados. La oferta educativa del IRFA va desde alfabetización hasta nivel de bachillerato técnico medio. En estos momentos nosotros le podemos decir a todos aquellos jóvenes y adultos que están interesados en cumplir sus sueños que pueden llamar al 0251-441-6751 o dirigirse a las oficinas de Fe y Alegría Educomunicación en las instalaciones de Fe y Alegría Complejo Fe y Alegría donde está la universidad, en la calle 57 entre carreras 22A y 23 Urbanización Santa Eduiz. ¡Gracias!